Buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, en este caso llego tarde chicos, llego tarde nomás Bueno, pues estamos aquí en otra partidilla de los juegos de la hambre, en este caso estamos en la arena número 23 Y mirad, ahhh, mirad lo que pone RayHG, YouTube VIP Y pues bueno, lo que significa eso es que he conseguido el rango de RayDosHangerGames, de YouTuber VIP Que bueno, que la verdad es una pasada Y diréis, tío, eres un viciado de mierda, no sé cuánto La verdad, he llevado en un mes, vale, 24 horas jugadas Lo que quiere decir que he jugado como menos de una hora al día Y bueno, si algún día he jugado tres y otro día no he jugado ninguna, vale Y bueno, pues, ostras Y mis bajas creo que han sido 1600 bajas y 98 muertes o 97 muertes o algo así La verdad, mueres muchísimo en este servidor por el lag, por problemas de... por tirones que te dan Que... Te teletransportas arriba de la arena y de repente te pones a... te pones quieto y la gente se pone a pegarte Y bueno, vamos a matar a este Ya que está aquí, guapo Vale, se ha muerto Maldiplo, maldiplo Vale, se ha muerto, se ha muerto Está corriendo, está corriendo Y ahora hacemos así, el truco del almendruco Vale Vale, pues este, venga O este, venga, este que tiene una buena armadura Vamos a quitarle sus cosas Si, de espada Si, de espada, si Venga, vamos a luchar Un poco, cuerpo, cuerpo Que no os protejáis Es que no sirve de nada el truco de protegerse, en serio Yo, madre mía, yo No sé cómo decir eso a la gente que no, que no sirve de nada Es como... Soy un manco, me protejo Bueno, tío, ¿y las cosas? ¿Dónde las has dejado? A ver Vamos a matar a este Pues llama a este Dan, ni, amostras Este, me ha chetado Vale, corran Corran, no más Voy a morir Voy a morir más, no más, pues Pues bueno Esto es lo que suele pasar Cuando te distraes Y, bueno Ahora me estará persiguiendo Supongo Eh, sí O sea, si no hago algo Estratégicamente espectacular Me van a matar Y creo que voy a morir O sea, que no tendré ninguna posibilidad La verdad es que estoy Digamos, viciándome menos Estos últimos días Porque lógicamente No hay nada que viciarse Mira, ya está Pues nada Ay No pasa nada No pasa nada Ya os digo Que últimamente Va a estar más mal Más laguado que antes Así que, pues bueno Es que puedo hacer esto Voy a bajar esto short Porque realmente Bueno No sé a qué arena voy a ir Realmente Ostras, tío Este, claro que le pasa Que está como Vale Ahora sí Pues nada 8 muertes que llevo ya Y 170 bajas O algo así ¿Qué más da? La 24 No sé, no sé si entrará la 24 La 25 Dice así un montón de gente, tío ¿Esta cuál es? Espera, voy a ver cuál es Y si no me gusta me salgo Ostras, esta la odio Esta la odio Vamos Esta la odio Además no poder A ver A ver Vamos a ver Vamos a poner el fly Ahí están ahí los fans De Vegetta Viva Vegetta Viva Viva Vegetta A ver Arena 9 Vamos a ir a la arena 9 No vamos a avisar A ver si Podemos jugar ahí en paz Sin tanta gente 8 jugadores somos No creo que dure mucho La arena esta Pero bueno Ha Vale Lo que quería Sobre todo era un pantalón Y ya lo tengo Aquí no hay nada Vale, las botas Perfecto Pantalón, tío Y... A por ellos Padre mía Ya están en la sala De arriba Joder Que rápidos que son Vale, es que estos no cogen nada Simplemente se van directamente A por... Oh, sí Un casco Vale Vamos a intentar coger las buenas cosas Que suelen estar aquí En esta sala Vale Me cago en No había nada, tío Ahora se va a encontrar una espada de Iron Madre mía Vale Vamos a equiparnos Esto por aquí Bueno, ya está Pues... Vale, este va con espada de Iron Que no me vea Please Vale, me ha visto Vale, ya está Estoy muerto O sea Voy a intentar hacer... Voy a intentar hacer una cosa Vale Ahora Es mi turno Mátale 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 No pues No más No más pues Vale, le he matado Le he matado pues La espada es esta Vale Vale, con esta espada ya va a ser difícil morir Epa Por aquí Por aquí, guapo Vale, le maté ¿Qué tenemos por aquí? Unos pantalones Vale, vamos a ponernos esto Porque realmente es lo mismo Y vamos a ir Canis Sí, soy un Olicani Olicani, Olicani, Olicani Olara Y realmente no sé cuántos quedamos Vamos a ver Realiz Quedamos dos, vale Ya os he dicho que iba a ser corto Bueno, bueno Vamos a echarnos esta Y una arena más O dos más No lo sé A ver Supongo estará escondido Como siempre suelen estar Vale Ahí está ¿Me ataca? ¿Tienes buena armadura? No O sí Vale, sí Tiene un Iron Le va a Yusikani Yusikani Kani, Kani, Kani Madre mía De tres golpes o dos No sé Bueno Se ve que le he quedado poca vida Vale, vamos a Opa Me tengo que poner el fly otra vez Qué rabia Ya está Fly Ok Oli es grande No No soy grande A ver La verdad es que me he quedado con ganas de ganar en la arena 23 Vamos a la arena 23 Voy a hacer una cosa Voy a hacer ese gestart Y voy a dar Y a ver Va a ser así Arena 23 Arena 23 Corran A ver, los que entren juegan Y los que no Pues no juegan Vale, nueve personas No está mal Vamos allá A ver si esta vez le tenemos un poco más de suerte La verdad antes ha sido muy mala suerte Porque nos hemos pillado Nos hemos topado con un tío con una espada Buena buena Vale Ostras Aquí tenemos buen material Bien, bien Vale La pechera Kani Vale Por aquí no hay nada A ver qué hay por aquí Epa Vale Underpearl De las que me gustan a mí Y esto Vale Vamos a ver Vamos a poner esto Nos ponemos Kani Kani mitad Kani mitad Pobre Zarrapastroso Vale Bueno Algunos no entendréis lo que significa esa palabra Significa desaliñado O No sé Poco arreglado A ver ¿Qué hago? ¿Me tiro? ¿Me la juego? ¿Tirándome? Va, si me la voy a jugar Bien Este tío se está quemando Lo que significa que Cuando acabe el periodo de gracia Le quedará poca vida Bueno, ya se está quemando Ya le mato Vale Le he matado A ver si Ahí tengo a alguien por detrás Y mataré Pues no más Vale Está muerto Ok Okidoki Ahí tenemos a este Opa Vamos a Ueh Ostras Casi me quemo Vamos a ir a por él Espero que no se caiga la lava Prefiero matarle yo Uff No sé si jugármela, eh Vamos a subir Primero Mejor Vale Ya estamos arriba A ver Aquí me he encontrado uno Ostras Y este Mírale, mírale, mírale Mira como me han chiquitado Este le estiro, le estiro, le estiro, le estiro Se la lío Se la lío por detrás Por detrás Vale Te mato Por aquí atrás Vale Muerto Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Ya O sea, ya Vale Y ese que está huyendo Bueno, hay un montón de gente abajo Y hay otro ahí Vale Este es mío Este es mío, 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 mío Solo mío Mi tesoro Mi tesoro Vale, ahí está Quieto ¿Qué estás haciendo? What are you doing, motherfucker? En la cabeza Rompé la cabeza Le parte la cabeza Vamos Dame tu armadura medio cani Ya está, ya está, ya está Ya está ¿O no? Ah, bueno Vale, perfecto Esto por aquí Algo más Vale, quedamos tres Vamos a buscarle ¡Uy! ¡Ostras! Vale, perfectamente ahí tenemos uno Vamos a tirarle un enderpearl Ahí al guapo A ver si ¡Hola! Pues acaba de quemar Vale, ya le he visto al otro A ver qué tiene Vale, tiene espada de... Oro Vale Pues no sé si jugármela ¿Qué hago? Vale, ahora, ahora Que no ve Ahora que no ve Vale, chicos Esta es la buena Vale, vale Hemos ganado Bueno, vamos a ir a otra más Como culminante Llevamos dos y una perdida Bueno Los bajón de FPS Vale ¿A cuál vamos? Vale, mi set se ha saciado Con la arena 23 Es que ya quería ganar Y vamos a ir a otra Otra, otra Otra No sé cuál ir La verdad Están todas casi empezadas Bueno, si encontramos Una de las que nos gustan Como la 13 O la 12 Vale, están Vale, la 11 Starting 10 personas Vale, me va bien Me va bien Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Espero que nadie Que nadie más entre Pues nada, chicos Esta va a ser, como os he dicho La última arena de este vídeo Y sugerirme cosas La verdad Me gustaría hacer cosas nuevas Si alguien quiere grabar conmigo Si alguien tiene un micro decente ¿Vale? Que no se haga ruido de fondo Por favor Es que Es por cuestión de estética La verdad Que si no tiene mucho ruido de fondo Y tal Tiene canal Y le gustaría grabar Que me lo diga en los comentarios Y bueno Le agregaré a Skype Y ya lo haremos por Skype Vale, 9 segundos No me lo creo, chaval Estoy grabando Madre Se me ha subido A 60 FPS Tío, era un sueño ¿Sabes? Vale Que la gente que graba A 80 FPS Tío, madre mía Tienen que jugar de lujo Vale, este cofre no está abierto Siempre fijaros Cuando estéis en esta Uuuu Ender Pearl Para mí me encantan las Ender Pearls Vale Vamos a ir a una casa Que está aquí al lado Que tiene un montón de cofres Yo siempre voy a sitios Donde hay muchos cofres Para primero Bien Arreglarme En cuanto Material de Armadura Y todo eso Bueno Aquí me ahorra Encontrar una espada La verdad Lo cual, bueno Es fácil encontrar una espada Realmente No es decir que no El Kani Vale ¿A dónde vamos ahora? Ahí hay gente Vale Vamos a ver si hay algo Por aquí Bueno, venga Unos patalones Perfecto Hay alguien arriba Vamos a ir a por ese Creo yo En primer lugar Vale, sí Este tío Va a morir A ver ¿Quién es? Tiene Armadura Kani La verdad me interesa Esa armadura Kani Muere Muérate nomás pues Vale A ver Vamos a ponerlo Kani Perfecto Vamos a bajar A ver A ver ¿Qué encontramos por aquí nomás? Vale Ahí viene un tío Está parado Se ve que está ahí Diciendo Los cofres tienen cosas para mí Pues que te mato Ese casco que tienes Me gusta tío ¿Me lo das? Gracias Que amable ¿No? Mira esta carroza de gente Que se persigue Venga Hola ¿Qué hace? Bueno, bueno Después de una interrupción Paterna Vamos a seguir esto Comentando con menos gracia Y menos salero Porque me ha dicho Que tengo que hablar flojo Pero bueno No pasa nada Aquí tenemos a Jordi 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 Oh my god Ostras Ostras Que se revela tío Jordi Jordi Muere Mira Pa Muerto Vale Vamos a tirar esto Para aquí Esto Para aquí Esto Para aquí Tira Vale Kani Mode Kani mode Activated Vale Quedamos Tres No Cinco Pues pues A ver Creo que voy a meterme A la fortaleza Como dice Vegetta Al castillo Vamos al castillo Porque Por aquí arriba No he subido todavía Y tiene que haber Alguien fijo 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 A ver Vale Eso No era Un tío Era una mancha En la pantalla Del portátil A ver Que la quito Ya está Ah vale He visto un tío Ostras Tengo que comer Coma No más Vale Vendrá por mi No sé Pero si viene Es que es un valiente Voy yo Ostras ¿Ha tirado? Alguien que haga A ti Le espero en el molino Que forma Más Más fácil De decir Mátame Estoy en el molino ¿Sabes? Bueno Este ¿Y este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? No más Darkten No más Bueno tío ¿Cómo corre? La teniga del Salto Esta es la buena Esta es la buena Mira, mira, mira Está guapa Está guapa Ostras Si me iba a caer Vale Vamos Muérete ya hombre Se va a meter para adentro Vale Me le pillo No Suba pues Vale Está muerto Nunca intentéis subir Por favor Cuando os persiguen Nunca pues El molino ¿Dónde estaba tío? A ver Oh Ahí veo a alguien Tiene una capa De la maincom No fastidies tú Que ayuda la maincom Pues te voy a enviar De vuelta a la maincom Así tal cual A ver Mira Se ha tirado abajo A los cofres estos Aquí está Voy al molino Pues no más Ostras Se ha dado cuenta Pues morirá no más Ostras que me mata Que me mata no más Uy ya Oligamer No 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 Que fail tío Me la ha liado Me la ha liado muy parda Me la ha liado muy parda Bueno Pues nada chicos Como os he dicho Espero que os haya gustado el vídeo La verdad Una pasada La última muerte ha sido épica La verdad Me ha gustado mucho morir De esa forma Y bueno Pues eso es tío todo Espero que os haya gustado el vídeo Chicos No sé con que espada Me habrá matado A ver Supongo que me habrá matado Con una espada De De iron O algo Bueno Me he quemado Así que no le he dado la muerte Así que Y bueno Vamos a despeguirnos Volando un poquito A ver Vamos a volar un poco Por ese vídeo A ver que tal La hueva Aquí veis las decoraciones navideñas Que bueno Las habréis visto Pero no sé Nunca las he de Enseñar con detalle Están chulas ¿A que sí? ¿Están chulas? Bueno pues Espero que os haya gustado el vídeo Tenéis la descripción La IP Como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo De los juegos del hambre Este colega que está subiendo por aquí Chansi 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 Es un Pokémon Y nos vemos en el siguiente vídeo Trickshot Y adiós Tickle ¡Ah!